¿Cómo manipula un hombre a su pareja? Según su signo del Zodíaco, foto, unsplas un hombre manipulador es capaz de hacernos tocar el cielo y darnos un paseo por él, pero en algún momento, y sin darnos cuenta, nos adentramos. ¿Cómo manipula un hombre a su pareja? Ellos te hablarán de lo divertido que sería hacer esto o aquello y te harán ver que no eres divertida si rechazas la oportunidad. Es tanto el entusiasmo de un Aries que te hará sentir que su opinión es la correcta, Tauro a un hombre Tauro actuará molesto. Ellos también se hacen las víctimas y cambian cada situación para que parezca que tú eres la mala del cuento y así ellos puedan obtener lo que quieran. Géminis ellos te mentirán, si tu pareja es Géminis podría hacerte falsas promesas y endulzarte el oído con lo que quieres escuchar para convencerte de que confíes en él. Géminis ellos te culparán, si lastimas a un hombre cáncer y le dices que no, actuarán como si fuera el fin del mundo y seguirán mencionando lo que has hecho hasta que arregles las cosas. Un hombre Leo siempre hará comentarios sarcásticos y actuará con fuerza, ellos esperan que te sientas inferior para que termines cediendo y les des lo que ellos quieren. Virgo ellos nunca dicen lo que quieren y cuando suceda algo inesperado te harán ver que fue tu culpa y como tú te sentirás mal por eso, obtendrán de ti lo que pensaron desde el principio. Libra un hombre Libra fingirá que no es capaz de realizar una determinada actividad para que tú lo hagas por él. Harán que parezca que no podrían sobrevivir sin tu ayuda para que sigas ayudándolos. Scorpio ellos recurrirán a hacer ultimátums, un hombre Scorpio te dirá que si no haces lo que él quiere, terminará su relación contigo o dejará de ser tu amigo. Usan amenazas para salirse con la suya. Sagitario ellos cambiarán de tema de un momento a otro y empezarán a mencionar cosas horribles que les hiciste en el pasado para hacerte sentir culpable. Es una estrategia para que olvides por qué te enojaste con él. Foto, un Splash Capricornio te dirán todos los argumentos que tengan sobre un tema en particular para que parezca que saben más sobre la situación que tú. Te harán sentir mal y desconfiada para que termines confiando en su juicio más que el tuyo. Acuario, un hombre Acuario te pedirá disculpas y te prometerá que cambiará, te hará sentir que está madurando cuando realmente van a ser el mismo manipulador al día siguiente. Piscis, cuando un Piscis se enoje no hablará contigo, ni responderá tus mensajes ni mucho menos las llamadas. No te mirarán a los ojos y no dirán una palabra hasta que no te disculpes, aunque no hayas tenido la culpa, y les des lo que ellos quieran.